Bueno, pues esto que estáis viendo son los restos de una vía romana aquí en Toraya, muy cerca ya de Vigo. Y entonces son los restos de una familia que sería gallega, pero ya pertenecería al Imperio Romano, es del siglo IV o V. Entonces en esta villa, digamos, habría un montón de estancias muy variadas. Entonces ahí podemos ver la cocina, la casa. En esta zona, digamos, estaría la calefacción, que iría a través de unos conductos. Y allí más adelante, ahora lo vamos a ver, estarían las termas de la casa. Este sería el hipocausto, es decir, el lugar donde se encendería una hoguera que serviría para calentar la casa y las termas. Y esta sería la cocina de la villa, que tenía tres fogones o fuegos, que se pueden ver perfectamente. Bueno, pues este es el triclinium, o lo que es el comedor romano. Estarían esas camas llamadas triclinium, tumbados, comiendo uvas o su asado o lo que fuere. Y por aquí tenemos las termas. Tenemos el tepidarium, el caldarium y el frigidarium. Es decir, las tres piscinas donde se bañarían estas personas. Una de agua fría, otra de agua caliente, otra de agua templada. Bueno, y aquí están los cubículos, o cubículum, que serían las habitaciones romanas, ¿no? Aquí tendríamos una, para el señor o la señora de la casa. Y aquí tendríamos otra. Y en medio, un punto común de encuentro, de muchas ocasiones había altares para rezar a sus dioses. Entonces, bueno, y os preguntaréis de qué vivían aquí en Galicia los romanos. Pues vivían del comercio de sal y de pescado sazonado. Entonces, aquí habría un almacén de sal. Y allí, más a lo lejos, a lo lejos, no están lejos, ahí al lado, están las salinas. Pues aquí estarían las salinas, que servirían para sacar sal, pues para venderla, para comerciarla. Y luego sal para sazonar el pescado, meterlo en ánforas y llevarlas a diferentes sitios del imperio. Bueno, pues aquí estamos, en lo que va siendo Entoralla, en Vigo. No te lo pierdas.